Para evitar que en estas festividades le suceda esto, antes de salir a un paseo con su familia o amigos, es importante que revise su vehículo para evitar imprevistos en la carretera. Pero, ¿qué clase de mantenimiento debe darle a su carro antes? El refrigerante, el enfriamiento del motor, todos esos líquidos es bien importante, importantísimo revisar antes de salir de su casa. Revisar la presión de las llantas, revisión de frenos, eso es indispensable. La amortiguación, la dirección, los terminales de dirección. Sin embargo, no solo el motor debe ser sometido a revisión, pues hay accesorios que usted debe tomar en cuenta a la hora de salir de viaje. Tenemos lo que es un inflador de llantas, esto es importante, se queda con la llanta pacha, solo lo instala y lo presiona y él dispara lo que es el líquido para inflar esa llanta. Pero si no lo anda, es importante que ande la mica, su llanta de repuestos, el cable por si se queda sin energía. Este no debe fallar, es un cortocircuito en el camino, el vehículo, inmediatamente con este puede evitar una gran tragedia de un incendio en la carretera. No debe de dejarlo, por si usted se queda en el camino, siempre está el cono a la mano para que pueda usarlo y prevenir que un vehículo se va a estrellar en la parte trasera de su vehículo. Una revisión, por simple que parezca, puede evitarle inconvenientes en la carretera e incluso salvarle la vida. Y si se pregunta, ¿cuál es el costo aproximado de un chequeo de rutina para su vehículo? Esta es la respuesta. Un aproximado a lo mucho que va a gastar unos 150 dólares a un accidente que vaya a tener el vehículo que va a gastar miles, porque ya un accidente grande se gastan miles, sale carísimo y eso no es nada lo que va a gastar, la vida que puede perder. Si usted tiene pensado salir de paseo durante estas festividades de fin de año, es importante que revise su automóvil para evitar algún percance al momento de trasladarse hacia su destino. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ignar Batres. Gracias por ver el video.